hola gente youtube aquí estamos grabando un nuevo video para el canal de esta vez de fans of freddy's vamos a picarle noche 3 perfecto vamos a esperar siempre en esta noche 3 amor pero es un pollo en la cama ah haciendo el pollo No me está pareciendo tanto el gallo Por lo menos no se ha movido Bonnie Digo, sí, no se ha movido Bonnie ¿Dónde está ese gallo? Ahí está el gallo No tengo tanta batería Ya dañé a las 1 de la mañana Y no me apareció nada Y que ya sean las 6 Y ya gane Yo quiero llegar a la noche No sé por qué me quedo revisando el gallo ¿Qué pasó el gallo? ¿Qué pasó el gallo? ¿Dónde está ese gallito? ¿Dónde está el gallo? 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 Ay Dios No manches Otra vez Noche 3 Nunca la ha podido ganar Lo ha intentado Todos los días Y no la ha podido ganar No, 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 no Debe pasar cachito Ha visto un callo Ah, o sea, hace una cocina Ay sin peraya Ahí se ve Bonnie con su guitarrita, y ahí se ve Bonnie con su micrófono, a ver, estar aquí el gallito, no está, no se revisa, no se ve aquí, no se ve aquí, no se ve aquí, y ahí se ve aquí, este me está, poniendo difícil el gallo, el gallo ese, no, escuchen esto, nadie, ya son las dos, miren, ese es el sueno, ya se movió bonita, bonita, rapido apareció el gallo, como cierra ahí ahí sigue carajo, vete se fue el gallo este es el gallito malo ahí está no me digas que se moviste no me digas no me digas esos huequitos son de gel no están no están los tres se le está pasando a todos son las tres y traigo treinta y tres que le está pasando a la cámara se que no me puede estar uno ya se que aquí no es el gallo ya se que aquí no es el gallo y aquí ay no empiezo me está pasando a la cámara si hay que ver si no hay que ver si es un guay a ver si hay que ver si es un guay o no Tengo parecido Bonnie Son las 5 Voy a ganar La primera vez que voy a ganar la noche Es un crack No sé por qué no sé Si me gusta tan raro No hubiera esperado que se me acabara la batería Pero Que lo hice Soy un tonto No Otra vez No sé por qué no sé Ya voy a ganar Bueno Otra vez Cayo Hasta aquí Ah, está la cocina Va a estar en No, no se movía ahí Están mirando gallo Que está mirando gallito No, no se movía No se movía No se movía No se movía ¿Qué pasa? Vamos a ver si Borrón es movía No se movía Se movía No hay nadie Un poco Y No hay uno Hay mitad Aquí Se movía Eso Lo Claudio 4-4, no sé qué me pasó ahí ¿El gallo está aquí? No, no me ha matado Ay, no marches No se mira Otra vez Otra vez mataste Pero yo te cerré la puerta Y bueno Ya son las 3, o sea En la noche 3 Ya son las 3 A.M. Bueno Tengo que escuchar audio que ¿Veis? No Oh, le hice unos ojitos que está Freddy ¿Qué raro? ¿Aquí está el gallo? No, no está Tiene ahí el gallito que lo mía Ya son las 3 Oye, son 4 Oye, son 4 No sé qué pasa No manches No manches Y eran las 4 Y se atrevía a matarme Es cachito Chau gente de YouTube Chau gente de YouTube Si les gustó el video Denle like Si no están suscritos Suscríbanse No se pierdan ninguno De nuestros videos Activen la campanita Para que no se pierda ninguno Chau 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 Chau